Muy bien, estimados pobres, en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo número nueve del libro de salvación y servicio. No sin antes hacer una oración para poder estudiar y comprender mejor este capítulo. Padre amantísimo que estás en el cielo, te rogamos que nos ayudes a entender la lectura, y que esta lectura pueda servir para muchos que están escuchando y para que puedan repasarlo de manera online. Te rogamos que nos bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el capítulo anterior era como departamento separado, ¿no? ¿En qué fecha se instituyó el Ministerio de Jóvenes como departamento separado? Fue en el año de 1907, el 15 de mayo, ¿no? En el Concilio de la Asamblea General, en Gran Física, ¿no? Este es un detalle importante. Después, en una convención de escuela sabática, ya como un congreso anual, ¿no? Y ahí ya se iniciaron las pautas, se dieron como una ceremonia de apertura, mejor dicho. Eso fue ya en mayo, no, perdón, en junio, ¿no? Del 10 al 21 de julio de 1907. Y es así como se forma el Ministerio de Jóvenes como departamento separado. Pero ustedes tienen que leer igual este capítulo que está muy bonito, cada vez se pone más bonito el capítulo, de cómo fue creándose el departamento del Ministerio de Jóvenes. Muy bonito el libro, se lo recomiendo, ¿no? Le agarré el gusto a la lectura de este libro. Vamos en el capítulo 9, dice, Las funciones del Ministerio de Jóvenes y el propósito de la sociedad de jóvenes. ¿Para qué fue creado y cuáles fueron sus funciones? Dice, Nunca deberíamos desestimar la perdurable influencia de la Convención de Escuela Sabática de Jóvenes que es celebrada en Montvergán en 1907, después del 10 al 21 de julio. Convocada para estudiar el Ministerio en favor de los jóvenes en la iglesia. Estas convenciones en ese tiempo se llamaban convenciones, ahora se les llama congresos, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos se les llama convenciones, también se les llama, este, tiene otro nombre, se les llama, este, Hay un nombre que se les llama, donde ellos se reúnen, ¿no? Esto fue solamente los de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en ese tiempo Estados Unidos era casi la iglesia de todo el mundo, porque no había mucha iglesia en el año de 1907 en Sudamérica. Conocí existía, ¿no? Pero no en gran cantidad como los de Estados Unidos. Dice, Los dirigentes reconocieron en esta ocasión que el Ministerio Joven, que el Ministerio Joven se encontraba en una indicada que demandaba planes, dirección y conducción. Se llevó a las recomendaciones de que se formularan después de mucho estudio, oración e intercambio de ideas. Se buscaron con fervor en la Biblia los principios relativos al Ministerio Joven. Se reunieron todas las declaraciones disponibles de los testimonios relativos al Ministerio Joven y se las estudió para verificar en qué consejo contenía. Los principios bíblicos y la dirección divina se tradujeron en métodos de acción. Después de una reunión, se tomaron los acuerdos para elaborar, reunir toda la información para ya hacer más equipada o más equipado el departamento de los pueblos. En su informe al Congreso de la Asociación General en 1909, M. E. Kern, nuevamente el patrofiano primer director de jóvenes del nuevo departamento, repasó la historia del desarrollo del Ministerio Joven en la Iglesia y destacó el hecho de que se había reconocido cinco principios o pautas para el Ministerio Joven. Habían sido determinados gracias al estudio de la Biblia y al estudio de profecía y a los cambios de ideas que hubo en la Convención celebrada dos años antes. Se los estableció entonces como las funciones básicas del Ministerio Joven y se las definió de la siguiente manera. El pastor Kern fue el primer director de jóvenes. Anotar esto, ¿no? Ya él hizo un informe en el Congreso de la Asociación General en 1909. No fue un concilio, fue un congreso de la Asociación General. Dice, elevar el nivel de la vida emocional de cada joven por uno de los propósitos. Levantar la norma de los logros de los jóvenes. Hacer una norma más elevada. Educar y entrenar para el servicio. Número tres. Proporcionar oportunidades de actividad misionera y servicio. Enseñar los principios de la mayordomía. Muy buenos temas, ¿no? Muy buenos objetivos. Estas pautas se convirtieron entre las funciones básicas del nuevo departamento y le dieron este enfoque y dirección. La salvación y el servicio seguían siendo los objetivos fundamentales y la motivación para el ministerio. Pero estas cinco funciones eran los principios guiadores por medio de los cuales se llevaría a cabo este ministerio. Los programas, las actividades, los recursos y las publicaciones para los jóvenes se sucedieron rápidamente como proyección de estas funciones. Y estaban adaptados a las necesidades de los jóvenes de este tiempo. Cada una de estas funciones se convirtió con el tiempo en un programa donde sirvió el fundamento. Examinémoslas separadamente. Para elevar el nivel de la vida devocional de cada joven se introdujo el plan de devolución matutina más el año bíblico. Los clásicos del carácter y los programas de encuentro que le siguieron. O sea, devolución matutina y año bíblico no es cosa que viene de acá a estos años. Viene desde 100 años atrás. Muy importante. Hasta ahora para mantenerse en los bebés jóvenes hay que estudiar la matutina y el año bíblico. Dejar de lado esto es como decir, no tener el ancla. Cómo nos movemos si el joven no estudia su bíblico. Muy importante. Levantar la norma de los jóvenes en los logros juveniles se convirtió en un programa. Al dar más explicaciones al respecto, el pastor Kerr dijo que el departamento se daba cuenta de que cuando un joven se preparaba para algo mismo se le daba instrucción y estudio bíblico. Pero que esto no bastaba. Cada individuo debía alcanzar cierta norma o nivel de conocimiento de la iglesia. Claro, tiene que conocer de la iglesia, la amistad, los detalles, los amigos. No solamente dar estudio bíblico si lo audita. No, eso no va a ser de eso. De su historia, su organización, su misión, sus normas. Al reconocer esta necesidad, esta función se cumplió mediante la introducción de programas y clases como historia denominacional. Herencia y verdad y estudios que se referían a la misión y organización de la iglesia. Hay que darle esta historia denominacional. Cómo se fundó la iglesia dentista, cuáles fueron sus propósitos, cuál fue el mensaje que Dios le dio, la herencia que se recibe. A veces chancamos duro, diciendo, no, no es incontable del chasco, porque se va a entrar en el mar. No, la casa se tiene que decir todo. Tienen que conocer cuál es el pasado de la iglesia, hacia dónde va caminando y cuál va a ser el futuro, el futuro que Cristo va a llevar a su iglesia al cielo. La función de educar y entrenar a los jóvenes para el servicio se manifestó en los cursos de liderazgo que ofreció sucesivamente la iglesia a lo largo de los años. Las clases de menores y jóvenes, las de consultadores aventureros, días mayores y cursos de liderazgo cristiano son proyección directiva de esta función. Hay muchos, me acuerdo en la época de los noventa, en el siglo ya, en el año dos mil y más adelante, cursos de liderazgo, ¿no? Cada año, tres, cuatro cursos, para cinco, en los noventa eran muchos cursos de liderazgo, ya veía tantos, 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 pero esa es la función de educar. Es uno de los objetivos, educar a los jóvenes. Educar. No solamente bautizar, educar a los jóvenes. Cuatro, proporcionar oportunidades para el servicio y la actividad misionera era algo natural. La preparación y entrenamiento solo eran posibles como consecuencia de la acción. Si el servicio era el fundamento del ministerio en favor de los jóvenes, entonces los dirigentes tenían que proporcionar oportunidades para que ellos participaran en la misión de la iglesia. A lo largo de los años fueron apareciendo diversos programas para cumplir esa función. Comparte tu fe, obra misionera voluntaria, la voz de la juventud, los congresos de jóvenes, estudios bíblicos especiales, programas de servicio de la comunidad, programas de entrenamiento y otros proyectos de actividad misionera. La iglesia tendría que involucrar a los jóvenes en cada ministerio, en cada cargo de iglesia tal vez, programas de servicio de la comunidad, números especiales para todo. Tienen que llamar a los jóvenes. A la escuela sabática, ayúdenme aquí, ayúdenme acá. Tienen que los jóvenes participar. Y eso es educar a los jóvenes. Si no está haciendo a la iglesia eso, el departamento de jóvenes está en marcha. El director de la familia tiene que decir, no, él también tiene que participar, por favor. Este joven tiene que participar. Te recójalo, comprendas. Bueno, estamos en pandemia. No nos podemos reunir. Ahora estamos viviendo tiempos difíciles realmente. Pero tenemos que hacer programas de actividad misionera. O ministerio personal. El entrenamiento virtual, darle estudios bíblicos. Ahora estamos en los puntos virtuales. Tenemos que llamar a los jóvenes. No solamente virtuales, de manera personal. Llamar, cómo están, hablar con ellos. Y ver la manera, porque creo que esta cuarentena se va a entender un animal. Así que estas pautas creo que nosotros, como director de jóvenes, debemos mejorarlas para que los jóvenes también estén en sintonía con Dios. Quinto, el número cinco. Dice, la quinta función consistía en enseñar a los jóvenes los principios de la mayordomía cristiana. Lo que era, en su definición más amplia, su propósito consistía en lograr la total consagración del joven a Dios y su servicio, educándolo para que aceptara que el tiempo, los talentos, la influencia, la energía y los recursos financieros le pertenecen a Dios. Y deben ser dedicados a los servicios. Por eso se desarrollaron programas que requerían dedicación en cada uno de los aspectos. Proyectos de servicio como equipo de tareas, servicios juveniles, adultistas, estudiantes misioneros y programas de voluntariado juvenil fueron algunos de los resultados. Desde entonces, conscientemente o inconscientemente, estas funciones han caracterizado al Ministerio de Jóvenes. La dificultad ha sido que sin entrenamiento constante, los directores de jóvenes y los administradores de la iglesia se concentraron en los programas y las actividades de los jóvenes. Y muchas veces se olvidaron las cuestiones principales o nunca se entrenaron en ellas. Al desconocer los verdaderos objetivos del Ministerio de Jóvenes y sus funciones, los programas y las actividades llegaron a ser sinónimos de ministerio. O sea, el Ministerio de Jóvenes no solamente son programas de J.A. se involucra a otras profesiones, ¿no? Si estás solamente en programas, el programa no. Se involucra también en dar estudios bíblicos. Escuela tabática ahora, ¿no? Salir a dar estudios bíblicos. Eso es parte del Ministerio de Jóvenes. Siendo que los programas y las actividades ya no satisfacían las necesidades cambiantes de los jóvenes, se los modificaban y se los descartaban del todo o se reemplazaban por otras actividades que poco tenían que ver con los objetivos y las funciones que revelaban también que se los desconocían. De esta manera sufrió el Ministerio Joven o se deterioró la calidad del ministerio ofrecido por la iglesia o no satisfizo las necesidades de los jóvenes o las expectativas del líder. Bueno, hay flaquezas también, ¿no? Cuando se le considera solamente a programas de jóvenes y no a otros campos, que es el de, por ejemplo, dar estudios bíblicos, es una necesidad dar estudios bíblicos, ¿no? No sé, no lo veo como una obligación. Para que surja esta necesidad, el joven tiene que estar ampliamente ligado a la iglesia en paseos, campamentos, amistad, y de por sí todo el joven va a querer dar estudios bíblicos. Porque si tú le ofreces, le dices ya, ahora ya estás bautizado, dale estudios bíblicos, entra en la escuela sabática, le doy su elección, por ahí no van a comer. Son jóvenes. Son jóvenes y tienen que conocer el evangelio así como nosotros hemos conocido, ¿no? Con alegría, campamentos, juegos sociales, cumpleaños, reuniones, actividades, amistad, amistad sobre todo, amistad. Y eso se lo proporcionan los jóvenes maduros ya. Algunos no, bueno, hay que trabajar en ello, cada quien tiene su esfera, su manera de comunicarte, pero esa es parte de cumplir con la misión de los jóvenes, de los dirigentes, ¿no? Y ese joven, cuando le han tratado así en la iglesia, cuando ya sean, pasen los años, va a hacer lo mismo con otros jóvenes, y va a traer lo mismo. Entonces ya tenemos nuestra estrellita que tanto deseamos en nuestra corona cuando se sube yo por primera vez, o de repente estaremos haciendo la obra de Dios que al final nos dirá, bien, buen ser, no cierto, pero poco ha sido cierto, pero mucho se compre. Y estamos cumpliendo la misión de la iglesia también, ¿no? De Mateo y de San Juan. El texto que dice, ir y predicar el evangelio. Estamos manteniendo a los jóvenes en la iglesia, estamos manteniendo que ellos tengan una vida espiritual en crecimiento, y estamos cumpliendo nuestros deberes como cristianos. Pero si no lo hacemos, ahí sí. Ahí sí viene el susto de mierda. Muy bien, el hecho de que las actividades y los programas debían estar subordinados a la función de la justicia evidente del informe que presentó el Pastor Cere al Congreso en la Asociación General de 1915. Ya en 1911 hubo un informe, ¿no? Que muchos, algunos ministerios estaban solamente basados en los programas de J.A. ¿No? Y ese informe se lo presentó el Pastor Cere en el Congreso de la Asociación General para ver cómo se podría mejorar esta situación. La reunión semanal de los jóvenes y generos voluntarios no debería constituir la tonalidad de la obra de los jóvenes, sino apenas una parte del ministerio a favor de ellos. Vieron el primer problema, que no es novedad, que también es novedad ahora, ¿no? Que solamente es el programa de tarde, eso no es el ministerio joven, es una parte, nada más, del ministerio joven. Se consideraba que el ministerio en favor de los jóvenes era la reacción de la iglesia ante su responsabilidad frente a ellos. Su propósito consistía en lograr que los jóvenes se desarrollaran, crecieran, se alimentaran espiritualmente en forma equilibrada y se dedicaran al Señor. No se trataba solamente de hacer provisión para la celebración permanente de una reunión semanal. Sin embargo, esa reunión semanal era sumamente importante para alcanzar las metas del ministerio joven. Mientras estas cinco funciones le daban enfoque y dirección al ministerio joven, los dirigentes de esta obra nunca olvidaron que eran solo una proyección a los objetivos fundamentales de este ministerio. La salvación y servicios seguían siendo su motivación y principal enfoque. El pastor crea un punto enfoque sobre este punto en la declaración escrita dirigida al Concilio de la Asociación General en 1905. Ojo, venimos del Congreso de 1911 que ya escribió en una carta, un resumen de su actividad que realizó precisamente este año, dijo que las cuales eran las debilidades del ministerio joven y ahora escribió una carta dirigida al Concilio de la Asociación General. Cada Concilio, cada Congreso siempre se escribió un informe, como una junta de iglesias, cada año, cada trimestre se pasa su informe, de la misma manera estos dirigentes también se informan su informe, que le fue mal, que le fue bien, donde hay que mejorar y es así. Este informe, esta fecha no se pide en 1915. Dicen, en el Congreso de la Asociación General que siguió a la Convención de Mundo en 1909, se votó con entusiasmo una recomendación aprobada a los pasos que había dado la Comisión por organizar el departamento. Entre las resoluciones votadas por esta asociación con respecto a la obra de los misioneros voluntarios, lo que sigue pone énfasis en lo que se consideraba y sigue considerando lo más fundamental. se resuelve que pongamos énfasis en un cambio del corazón y en la recepción del Espíritu Santo como lo fundamental en toda nuestra obra en favor de los pobres. Y que para lograr este fin se lleven a cabo más servicios evangélicos en su favor. Añadieron otra cosa más, ¿no? Que la recepción del Espíritu Santo debe estar bautizado como el Espíritu Santo. Se resuelve que al tratar planos en favor de nuestros pobres, pongamos énfasis en la obra personal que es lo fundamental y constituye la base de todas las diferentes tareas cristianas y que para lograr este fin comentemos la formación de pequeños grupos de oración y esfuerzo de vida. De este modo, desde el mismo principio se destacó la importancia suprema de la evangelización en beneficio de los pobres y llevada a cabo por ello. Hemos tratado de seguir esta pauta y esperamos que, como resultado del amante cuidado que ustedes como dirigentes siempre deben instrucer a esta hora, nunca nos apartemos de este ideal para poner en práctica este plan. Nuestros directores de los visionarios voluntarios deben ser evangelistas además de educadores y organizadores. No solamente deberían, los directores de cada departamento, no solo deberían ser educadores, que se preparan, sino también deberían ser evangelistas, que se le deben se predicar. muy buen dato, jóvenes que todavía no saben predicar tienen que aventarse a hacer una preparación para predicar, perder el miedo, hablar en público, y muy importante predicar. El pastor Kerr procedió entonces a explicar que estas pautas establecidas previamente debían alcanzar los objetivos por medio de un triple enfoque relativo a los objetivos. nuestros acuerdos en favor de los misioneros voluntarios se pueden desplicar de acuerdo con estos tres cítulos, devocional, educativo y actividad de misioneras organizadas. Aquí añadió un nuevo tipo de alcanzar los objetivos, y como estamos viendo el tema de funciones, qué funciones debería ser el director del Ministerio Joven, que debe ser evangelista, añadió algunas cosas más. El devocional, la devoción matutina se destaca entre los aspectos devocionales. Creemos que la fiel observancia de la devoción matutina hará más que cualquier otra cosa para establecer una comunión ininterrumpida en el concielo que es el secreto de la vida recta y el éxito de la ganancia de alma. Ojo, para ganar alma hay que estar conectados con Dios, no solamente ir a dar el que vivimos. Esa es la devoción matutina, hacer el punto matinal, el punto de la devoción matutina. El aspecto educacional se destaca entre lo educacional la norma de eficiencia. Propusimos tantos planes en que al principio nos parecía que no podríamos hacer mucho con la norma de eficiencia, pero se pudo probar la sembría de este plan gracias al crecimiento gradual y descendido y a los resultados que se obtuvieron, que puede ser más importante para este ministerio que los jóvenes de nuestra iglesia se sientan estimulados a estudiar los puntos fundamentales de nuestra fe. Es la historia del movimiento adventista. ¿Qué victoria hemos logrado al conseguir que cientos de nuestros jóvenes se hayan reunido en grupos para alcanzar la norma de eficiencia? Con el fin, estudiar el fervor de los puntos fundamentales en lugar de dedicar su tiempo a placer y ser situados del punto de la vida. ¿Qué quiere decir por alcanzar normas de eficiencia? Estudiar a través de las experiencias del pasado y mejorar en nuestro estándar y normas y objetivos por alcanzar. ¿Cuáles son los objetivos como cristianos, como jóvenes, de manera personal? En este caso, nos pide que estudiamos la historia del movimiento de la vida. ¿Cómo comenzó? Ver la película. Por eso nos piden también leer el libro Nuestra Herencia o Cómo Todo Comenzó. ¿Cómo fue formada la Iglesia Adventista? Un grupo de personas jóvenes a que Dios te dio la capacidad de poder recibir el mensaje de Daniel el 14. El mensaje del santuario y esperar y esperar pensando que era la segunda venida esperaron y predicaron la segunda venida pero se equivocaron. No es porque se equivocaron en el corticio sino que Dios dispuso de esta manera de que ellos no vieran ese tema y así poder ver y separar a su pueblo los que realmente esperaban. Hubo mucha gente que esperó de corazón y esa gente que esperó de corazón a Cristo no se desanimó y se iba estudiando y vieron el error que fue ocultado por Dios como una manera de probar a quienes esperaban de verdad verdaderamente a Dios y así nació la iglesia de Pisa y Dios siguió y formó a su pueblo porque iba a formar un pueblo que pueda venir de manera visible para para juzgar a las naciones y dar a cada uno el premio tenía que tener un pueblo que advirtiera y ese pueblo estaba ya preparado yo tenía que preparar un pueblo que es la iglesia de Pisa un hombre no iba a formar una iglesia diferente la iglesia la formó Jesús pero iba a separar un pueblo un remanente no diferente sino el mismo pueblo que Jesús llamó Dios les iba a poner un nombre y una misión especial no es que la iglesia cristiana era una y después de la iglesia de los apóstoles cristiana Dios formó otra iglesia no es la misma iglesia sino que Dios le puso un nombre y le dio una misión especial es la misma iglesia sino que ahora los evangélicos dicen que la iglesia apostólica es una iglesia y que los abendientes son un pueblo diferente y por eso se separan y predican lo que también dice la Biblia pero no predican la misión última la misión especial que es el mensaje de los tres ángeles del apocalipsis por eso es que la iglesia es el único pueblo que ha interpretado el apocalipsis totalmente de manera correcta no hay otra iglesia que pueda interpretar no solamente interpretar sino predicar no predican el apocalipsis las otras organizaciones que quedan en el tema pero no mencionen que viene por segunda vez y si le interpretan en mayo solamente hasta cierto capítulo muy bien seguimos avanzando actividades misioneras organizadas la tercera actividad de nuestro departamento es la obra misionera organizada mientras nosotros por supuesto le presentamos esto a nuestros jóvenes como el gran objeto de la obra y de su sociedad realmente es también el medio de lograr el objetivo del departamento la salvación y el entrenamiento de los jóvenes para el servicio es un entrenamiento las actividades misioneras ya cuando tú conoces a Dios y conoces a Cristo lo has entregado a tu vida practicas constantemente en comunión con Él entonces ya bueno hay que ser hermanos a la obra hay que trabajar con actividades misioneras en el tiempo no todo el día por no hacer actividades misioneras imagínate todo el día dando estudo bíblico no es tampoco la voluntad de Dios es un tiempo separado para hacer una actividad misionera así nos entrenó Jesús a los apóstoles no todo el día lo tenían predicando había que ayudar a las personas había que trabajar Dios también nos ha dado un tiempo para trabajar y para hacer la actividad misionera dice este triple enfoque para ganar a la juventud por medio de la sociedad de jóvenes se desarrolló hasta convertirse en un poderoso ministerio en favor de la juventud sus objetivos eran sencillos y sus funciones se anunciaron con claridad y la hermandad los entendió bien un jueves de mañana del 18 de abril de 1912 la fecha del pastor Ángel Daniel dio un discurso de reunión de Colombia en una reunión celebrada en el auditorio de la biblioteca en Pisco Pensilvania habló acerca de las necesidades de los jóvenes de la iglesia e hizo una lista de los propósitos de nuestro ministerio en favor de ellos tal como se los entendía que me han pedido que les defina las maneras por medio de las cuales todos los factores de influencia en nuestra causa pueden colaborar en un perviente esfuerzo tendiente ganado a nuestros jóvenes para Cristo unirnos a este movimiento y educarlos en entrenarlos para que presten un servicio eficiente este es un asunto es de suma importancia porque implica el bienestar de nuestros jóvenes la alegría y el ánimo de sus padres y el progreso de la noche es muy importante no tener la satisfacción de los jóvenes que digan bueno yo estoy satisfecho con mi sinceridad el departamento de los jóvenes está haciendo todo por mí estoy contento con mi relación personal con Cristo me ayuda en mis metas me ayuda en mi trabajo me ayuda en mi carrera y eso es una haber logrado ya uno de los pilares de los objetivos del ministerio en paz quisiera destacar brevemente aquí algunas de las cosas que me parecen necesitan nuestros jóvenes y siendo la impresión de que es nuestro deber estudiar cómo podríamos unirnos para alcanzar estos jóvenes consideramos esas sugerencias una por una un estudio de las necesidades y los intereses de los que son más maduros y tienen más experiencia esta consideración indujo a la atención general a crear el departamento de jóvenes uno de los grandes objetivos de este departamento consiste en estudiar cuidadosamente los intereses y las necesidades de nuestros jóvenes desde que empiezan a tener gusto de razón hasta que por fin se encuentran ubicados permanentemente en el servicio el departamento es para ver cuáles son los intereses y de los jóvenes no es hacer programas es ver las necesidades y los intereses de los jóvenes ahora se creó el departamento de los jóvenes dos trazar planes sabios e iniciar actividades prácticas con el fin de satisfacer tus necesidades no solamente debemos tener una comprensión exacta entre las necesidades de los jóvenes sino que debemos hacer algo de carácter práctico para satisfacerlo la asociación general ha tratado de iniciar algunas empresas que han parecido necesarias para salvar a los jóvenes y mantenerlos unidos a la causa necesitamos la colaboración de los pastores de esta denominación a fin de que los planes sean efectivos necesitamos la colaboración de todas nuestras organizaciones necesitamos la colaboración de nuestras instituciones escuelas sanatorias y planes de editoras necesitamos la colaboración de los pastores o sea trabajar por los jóvenes planes sabios y que ellos satisfagan sus necesidades todos los planes si el joven quiere paseo dale paseo si el joven quiere playa dale un plan pero dale un plan bien organizado no más de lo que es el estándar si el joven te pide salir tres veces a la playa en el año bueno hay que ver también tres veces a la playa también es diablo pero ya si te pides cinco o seis paseos campamentos ya no es un diablo los planes tienen que satisfacer las necesidades de todo si el joven quiere vigilia cinco vigilias dale vigilia organiza tu vigilia ponlo ahí a la cabeza del pezón ahí en la vigilia todo debe satisfacer sus necesidades si algunos quieren más juegos sociales cumpleaños dale celebración de tu hijo si quieres cena de la amistad cuando no quieres tú tienes novia estás peleado por la esposa dale cena de la amistad y los padres van a estar contentos porque esas actividades dentro de la iglesia los hacen sentirse libres porque afuera no hay actividades para ellos y si las hay hay actividades pero que vienen acompañadas del licor vienen acompañadas del baile de la música sensual de las amigas de los amigos y después pierdes a ti todo ¿qué vas a hacer en este caso? punto número tres dar instrucción práctica acerca de cómo trabajar en favor de los jóvenes a muchos se les debe enseñar a trabajar no podrán hacer mucho sin instrucción ni entrenamiento estamos tratando de prestar esta ayuda por medio de los departamentos dale capacitación para el trabajo dale consejos si tienes una empresa dile que trabaje contigo ¿no? y dale una carta ¿cómo se llama? una carta para su currículum ¿no? este joven trabajó dos años conmigo pero tiene que ser real y también aprendes tú como hermano y aprendes joven también entonces tienes que darle trabajo a los jóvenes ¿no? eso también es un desafío darle trabajo ¿no? enseñarles a trabajar aquí también hay un punto que desarrollar que la iglesia tiene constantemente los que tienen empresas no solamente bueno si trabajas profesionalmente yo soy profesional pero no puedo dar trabajo a los jóvenes de mi iglesia ¿cómo voy a cómo estoy yo predicando? tengo que enseñarles bueno si yo soy profesional tengo que enseñar a ser profesional no tengo que pasarle contacto ¿no? te doy mi referencia aquí vas a empezar a trabajar tú trabajas aquí tú lo pórtate bien por favor ¿no? y empiezas a trabajar en esta empresa yo te te doy una carta de recomendación tengo amigos tengo amigas si eres un buen profesional ¿no? y si eres técnico de repente no puedes ¿no? involucra a otros jóvenes que les gusta la carrera técnica ¿no? involucra a tu amistad colabora ¿no? da ofrendas para los ministerios ¿no? si ganas plata pero no eres muy profesional ahí estamos ahí estamos ahí estamos ejercer una fuerte influencia para que se hagan esfuerzos interesantes en favor de los jóvenes proponer ideales verdaderos de vida y servicio nuestro departamento de jóvenes se organizó para poner ante los jóvenes de esta denominación ideales objetivos y propósitos correctos para lograrlos necesitan muchísimo de la colaboración de los factores de los padres darles sus energías una dirección tal y firme los jóvenes no necesitan que se les reprima sus actividades sino que se les dé orientación el departamento de jóvenes está haciendo todo lo posible tanto para estimular como para dirigir las energías de nuestros jóvenes y señoritas y desearlos ardientemente la colaboración de todos los obreros en este sentido y vamos a terminar el punto número 6 no darles energía sabia dice una dirección consejo sabio consejo sabio anote cada punto tiene una frase que los pueda resumir proporciones ideales proporcionales ideales el director de jóvenes o el joven más maduro debe darle ideales a veces hay chicos no sé qué hacer no voy a cambiar de carrera o no sé qué seguir uno tiene que aconsejarle porque el mayor ya pasó por eso bueno el hijo la cara que te gusta o viaja a otro país ay no pero me da pena dejar mi iglesia al final si viajas a otro país vas a volver no creo que te quedes de ir para siempre entonces también tienen que ir a otros países a veces están en la escuela de misiones si te vas a otro país ya tienes tu lice de trabajo entonces ya la escuela de misiones aprende un poquito y si estás en otro país ya empiezas a trabajar por otra iglesia y esa experiencia que tienes la traes y la compartes con otra y vas a ser feliz de repente la pareja ideal a alguien que ya esté casado le da unos unos consejos sabios y bueno las 6 son consejos sabios y van a estar felices los jóvenes y sus padres porque los jóvenes en el rango de 16 a 20 años todavía están con los papás de 16 a 24 años ahí es donde tienes que aconsejarles porque si después trucan tu vida y van a decir a mí nunca me aconsejaron solamente me tuvieron para el bautismo y por eso ahorita estoy volviendo ya a mis 45 años y ya no logré mis objetivos al final una vida que no está feliz con Cristo tampoco va cuando vienen las pruebas difíciles y finales todos los fracasos van a venir a la mente van a decir ¿por qué no me ayudó el hermano? ¿por qué no estoy aquí? en el momento difícil de pandemia viene a la mente ¿por qué no hicieron esto por mí ahora? yo no quiero hacer nada me voy de la iglesia no quiero vaya persecución ellos fueron ellos son ¿no? hay que trabajar ¿no? por ellos y la gracia de Dios también puede puede hacer florecer las vidas no importa la edad que sea ¿no? pero este siempre va a haber malos recuerdos ¿no? entonces hay que trabajar por los padres entrenarlos mientras todavía son jóvenes para que sirvan al maestro si queremos que nuestros jóvenes desean trabajar para Cristo debemos enseñar a hacerlos mientras son jóvenes no hay mejor manera de unir a nuestros jóvenes con la causa de Dios que lograr que trabajen en favor de los niños si tú no te enseñas de jóvenes esos jóvenes te van a querer cuando tú seas viejito y están ahí en otros lados te van a llamar hermano por aquí hermano por acá y a tus hijos también lo van a querer ¿no? hay tantos factores que han incluido en mí que los hijos también yo los sigo bastante inclusive los decimos tanto más que sus padres entrenarlos entrenarlos convencerlos de que vayan al colegio a fin de poner de este modo un sólido fundamento para la obra de su vida de su vida uno de los grandes objetivos de nuestro departamento es poder despertar en ellos el deseo de conseguir educación para trabajar con éxito en la causa de Dios motivar a esa gente en el colegio cristiano el colegio adventista eso también es un trabajo a veces no hay ingresos el colegio adventista cuesta muy caro ¿qué hacer en eso? hay colegios adventistas más cómodos más baratos pero motivaron a que pongan a sus hijos en las escuelas adventistas quizás la primaria o la secundaria o la universidad yo siempre provee y es una lucha una adacción constante acá hay mucho para trabajar en el medio y me sorprendo que es lo que me falta para mí lograr algunos puntos en mi vida en estos aspectos finalmente ubicarlos en forma permanente en el servicio a Dios sin semejante no debemos detenernos cuando logramos que nuestros jóvenes se inscriban en nuestros colegios tampoco debemos estar en nuestros esfuerzos cuando se gradúan entonces deben decidir qué harán en el futuro y debemos ayudarlos a tomar decisiones correctas pero no solamente poner a los jóvenes en el colegio en la universidad y se gradúan sino darles consejos ¿no? eso ya es la tarea por ejemplo yo estoy en el rango de dar consejos ¿no? hace mucho tiempo no estaba todavía para dar consejos estaba para recibir consejos el ministerio que comenzó en esta iglesia en favor de sus jóvenes debía hacer una obra completa con la mira en fortalecerlos edificarlos edificar a los jóvenes animarlos y entrenarlos con el servicio del maestro era amplia y su visión con firmes fundamentos bíblicos pero organizados sencillas y eficientemente de acuerdo con el consejo de la constitución divina bueno hemos terminado con el capítulo nueve nueve ¿no? las funciones del ministerio jóvenes ¿no? cómo se crearon las funciones aquí está del uno al cinco y el otro son los objetivos propósitos ¿cuál es el propósito de la sociedad de la sociedad aquí está es el del uno al nueve los propósitos y los objetivos repasen estudien aquí ya hemos leído espero que sea de su completo gusto este capítulo y nos despedimos hasta luego